Entendiendo el uso de la tecnología como una herramienta que facilita el control y el acceso a la información de manera inmediata, el gobernador de Antioquia al término del primer ciclo de consejos de seguridad subregionales en el Magdalena Medio y el Nordeste Antioqueño anunció el fortalecimiento de los equipos tecnológicos con los que cuentan las autoridades en estas zonas. Esto significa no solo cámaras, monitoreo de las mismas, análisis de identificación facial, sino también drones y adicionalmente cámaras de monitoreo y control en las principales vías que conectan a los diferentes municipios, pero también en el perímetro municipal. Asimismo, el gobernador de Antioquia anunció que en ambas zonas se ha priorizado la construcción de dos centros carcelarios subregionales. Y ese proyecto también tendrá el apoyo de la gobernación de Antioquia y haciendo llave, gobernación y alcaldía buscaremos el apoyo del gobierno nacional. El impacto de las medidas adoptadas será evaluado en una nueva ronda de consejos de seguridad subregionales que liderará el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Aníbal Gaviria